Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa Manuel Barrao, la Comarca TV, como todos los viernes. Desde el restaurante en Peltre. Y hoy os he traído una receta, es una ensalada, la vamos a hacer con pulpo. Aquí tenemos un pulpo, en este caso es un pulpo de un ejemplar bastante grande, de unos 4 kilos. Os voy a enseñar cómo cocerlo, y lo que sí que ya lo tengo cocido, porque cuesta un tiempo, entonces lo hemos adelantado, tengo un poco ya cocido. Y lo que vamos a hacer es una ensalada, ¿vale? Pero es una ensalada un poco diferente. Vamos a utilizar unos espaguetis, que ya los tenemos cocidos para ganar tiempo, pepino, una mezcla de lechugas. Estas serán las especias con las que coceremos el pulpo, un poco de pimienta, laurel y bastante sal. Luego haremos un alioli, que vamos a hacer un alioli de leche, con un poco de leche, aceite de girasol y aceite de oliva. Y un ajo. Pero cada alioli, este alioli lo vamos a partir en 3 y vamos a dar 3 sabores. Vamos a dar uno con sabor a... Al colorante, que tiene un poco de azafrán, un poco... Es el típico colorante de paellas. A tinta de calamar. Y a pimentón de la vera. Y luego tenemos un poquito de jengibre, salsa de soja y vinagre de arroz, que lo utilizaremos para poner a macerar el pulpo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner a macerar ese pulpo. Lo vamos a poner en un bolecito, que tengo por aquí. Vamos a hacer la mezcla, simplemente un poquito de vinagre de arroz. Son vinagres que hoy en día, pues bueno, es más complicado conseguirlos, pero hay tiendas que a veces, pues dedican un pequeño apartado a productos orientales y bueno, pues ahí se puede conseguir. Y si no por encargo alguna, seguro que os lo consiguen. Entonces, un poco de aceite, o sea, de vinagre de arroz, un poco de salsa de soja y un chorrito de aceite de oliva. Vamos a dar un poco a europeizarlo un poquito con el aceite de oliva, ¿no? Y esto es opcional, le podéis poner un poco de jengibre. Esto es mucha cantidad, hay que poner poquito, puesto que el jengibre pica, si nos pasamos. Entonces, solamente un poquito. Esto lo vamos a remover un pelín. Sal no le vamos a poner, porque ya lleva sal incorporada en la salsa de soja, que es muy salada. Entonces, sobre esta mezcla lo que vamos a hacer es echar este pulpo, que lo tengo ya envasado al vacío, está cocido igual que como lo vamos a cocer ahora. Pues simplemente lo sacaremos de la bolsa al vacío y lo echaremos en la mezcla esta de maceración. Lo mezclaremos un poquito, para que coja un poco el gusto y lo dejaremos aquí, mientras vamos preparando el resto. Simplemente macerado un pelín. Si os fijáis, enseguida cogerá el sabor. Y aquí lo que haremos es echar el pepino después de extraer el pulpo, ¿vale? Maceraremos también el pepino. Vamos a ir a cocer el pulpo. Tenemos ya el agua a punto de hervir, así que vamos a echar las especias y abundante sal. Ya os digo, un poco de laurel, un poco de pimienta, cuando el agua todavía esté en frío o antes de que hierva. Y mucha, mucha sal. Bastante. No a lo loco, pero todo lo que sean mariscos tenemos que cocerlo en abundante agua salada. Esto tiene que recordar al agua del mar, la proporción de sal. El pulpo es un marisco. Aunque tengamos costumbre más de llamar marisco a las gambas, a las cosas con cáscara, este es un marisco que además se alimenta de mariscos. Por lo menos el gallego, ¿vale? El pulpo, por ejemplo, que nos viene de Mauritania o Marruecos, alimenta de peces. En este caso, el gallego dicen que es mucho más bueno por eso mismo, porque en su dieta lo que hace es alimentarse de berberechos, mejillones, navajas, de toda esa fauna que le rodea, ¿no? Entonces lo que hacemos es atravesar con un gancho de carnicero por la parte del cuello, debajo de los ojos, que es la parte más fuerte que tiene el pulpo. Lo que hay es un ejemplar bastante grande. Y lo que vamos a hacer es introducirlo en el agua hirviendo, por lo general solemos introducirlo en tres veces. ¿Qué pasa? Que es un pulpo que pesa mucho para estar aguantándolo mientras todavía vuelva a recuperar el hervor. Entonces, la primera vez, sí que lo vamos a poner a cocer. Lo meteremos, nada, 10-15 segundos, que coja y se encoja un poco las patas para evitar que luego se nos rompa la piel. Y lo que haremos ahora es esperar a que vuelva a hervir el agua dejándolo aquí colgado. Lo dejaremos colgado y cuando vuelva a recuperar el agua, lo volveremos a meter, así hasta tres veces. Con eso conseguiremos que se vayan enrollando las patas. Entonces así evitaremos que se nos rompa luego la piel. Si os fijáis, lo único que hay que tener cuidado es de lavarlo bien lavado, sobre todo por la zona de las ventosas, que es donde suele llevar a herida algo de suciedad del puerto o de las rocas. Entonces, con cuidado, eso lo dejamos lavado previamente y simplemente ya cocerlo. El tiempo de cocción variará, dependiendo del tamaño del pulpo, unos 10-12 minutos por kilo de pulpo. Y luego dejarlo reposar unos 20 minutos en su mismo agua caliente. Esa es una manera, ¿vale? Yo, por lo general, se me pasaba, ¿no? Había veces que se me quedaba o largo de cocción o se me quedaba corto. Entonces lo que hacía es con un palito esperar. Lo que hacía era cocerlo entero, dejar que se cueza alrededor de 40 minutos o 45 y cuando lo puedo atravesar con un palo de madera sin hacer fuerza, entonces estaba cocido. Entonces lo que hacía era sacarlo en agua con hielo. Entonces siempre lo dejaba en el punto que consideramos óptimo. En casa, podéis probarlo de las dos maneras. Incluso comprarlo cocido que sale muy bien. ¿Que lo queréis cocer vosotros? Pues podéis hacerlo en olla express a unos 8 minutos por kilo o en agua hirviendo unos 12. Así a ojo, ¿vale? Luego ya un poco, pues ese puntito, sobre todo lo de la madera, es muy importante, atravesarlo con madera y cuando nos atraviese con facilidad está cocido el pulpo. Bueno, mientras esperamos aquella hirva para sumergirlo, vamos a ir preparando un poco lo que sería la mezcla de la ensalada. ¿Vale? Simplemente vamos a poner un poco de pasta cocida, puede ser espaguetis, puede ser lo que a vosotros os guste, incluso una pasta de colores, lo que lo vamos a trocear un poquito para que se nos ayude a mezclar bien con la lechuga. Mira, lo vamos a mezclar ya aquí mismo y esto lo vamos a reservar. Simplemente lo vamos a dejar ya mezclado y luego le añadiremos aquí un alioli que será el alioli neutro, el alioli que dejaremos un poco con el color blanco para que no nos llame la atención. Entonces eso lo añadiremos con esta mezcla y vamos a pasar a hacer el alioli. El alioli en este caso es una lactonesa, es un alioli de leche. Lo vamos a hacer en un recipiente alto y entonces simplemente tenemos que añadir una tercera parte de leche que da aceite y con eso la medida más o menos nos va a salir. Echaremos la leche, una pizca de sal para que tenga sabor y lo que vamos a hacer es un ajito para darle ese toque a alioli. El ajo, aunque parezca muy español, también en China lo utilizan bastante. Es uno de los ingredientes y los condimentos que más utilizan. Vamos a trocear un poquito para ayudar a la máquina. Fijaros. Quitamos esto para que no nos estorbe y con una batidora que es muy cómodo. Vamos a ver si no se nos corta que esto ya sabemos que tiene un poco a veces de mala leche y más en este caso que es de leche. Entonces simplemente vamos a triturar un poco la leche con el ajo e iremos incorporando el aceite. Y iremos echando el aceite poquito a poco. Este vaso que he cogido, bueno, como veis, que sale un poco mal el líquido, pero bueno, lo vamos echando con cuidado así y yo creo que lo conseguiremos. está aquí. Vale, en este caso ya lo tenemos montado, no se nos ha cortado. Lo he hecho con aceite de girasol. ¿Por qué? Porque el alioli, al contener mucho aceite, suele ser un sabor muy fuerte. Si lo elaboras con aceite solo de oliva, eso ya es un poco a gustos. Para mi gusto es demasiado fuerte. Entonces lo que hago es hacerlo con aceite de girasol, prácticamente en su totalidad, y luego le incorporo aceite de oliva, pues un buen chorro para que tenga un poco de sabor al aceite de oliva. O sea, el tradicional es con aceite de oliva, lo que a mí, ya digo, se me hace muy fuerte de sabor. Entonces es un poco gusto de cada uno. Vale, ya lo tendríamos, simplemente con un chorrito así. Lo vamos a sacar. Si os fijáis, se ha montado muy bien. Vamos a aprovechar todo lo que se pueda. De la máquina. Y este alioli lo que vamos a hacer ahora es separarlo. Lo vamos a separar en varios boles, y en cada bol lo que vamos a hacer es incorporarle un sabor. Voy a quitar un poco, que tenemos por aquí hoy, mucho berenjenal. Cuando hay mucho ingrediente parece que asusta, que sea más difícil, pero vamos. Lo único que lo ensuciamos mucho es para que parezca difícil, pero no es tan difícil. Vale, lo que vamos a hacer es repartirlo, lo vamos a hacer en cuatro. Los tres colores y luego el blanco que vamos a dejar un poco como neutro. Entonces este alioli, con la ayuda de una cuchara, si os fijáis, se ha salido mucha cantidad. Y lo que nos queda aquí dentro todavía. Aquí hay demasiado, os lo voy a mezclar todo para que lo veáis, pero para una ración sería excesivo. Y vamos a ir un poco añadiendo sus ingredientes. Pues a uno le vamos a poner un poco de pimentón, de la vera, que es un pimentón ahumado. A otro un poco de colorante de paellas. Y al otro un poco de tinta de calamar. Esta tinta viene cocida ya, en verdad la tinta es tóxica. Si la cogemos nosotros mismos de la sepia, deberíamos hervirla. En este caso ya viene hervida, por lo cual la vamos a utilizar directamente. Y ahí tendríamos la de tinta de calamar. Y este que es el que dejaríamos blanco neutro. Esto lo voy a ir retirando a medida que usemos, para que parezca que nos agobia un poco menos las cosas. Y esto también. Tenemos pues por un lado el alioli blanco, el pulpo marinando. Aquí vamos a mezclar para hacer el alioli de tinta negra. Os fijáis, enseguida ha cogido con muy poquito, coge el color. Y en el sabor cambia un pelín, pero se parece bastante al alioli todavía, más que a otros sabores. Entonces ya lo tendríamos ahí. Es muy marrano, hay que ir con cuidado. Todo lo que salpique es bastante sucia, la tinta. Entonces sí que hay que ir igual que el colorante, ¿vale? Son productos que un poquito te puede poner perdido. Además empiezas a quitártelo y no hay manera de acabar de quitártelo nunca. Vale, aquí tenemos el del colorante, que lo mezclaremos y vamos a conseguir un alioli amarillo. Que nos va a dar mucho color también, nos va a hacer que sea más llamativo el plato. Fijaros ya, que se vean bien mezclados los colores. Y ya tendríamos un alioli amarillo. Y aquí vamos a elaborar el de pimentón, que igual este se nos va a quedar un poco más rojito, pero como más a pequeñas bolitas. No se nos va a quedar un color tan homogéneo. Fijaros, ya tendríamos el otro alioli. Como de un mismo alioli hemos conseguido tres. Tres y el cuarto que sería el normal. Vale, pues mientras tanto, vamos a mirar que ya está hirviendo otra vez el agua. Y volveremos a hacer lo mismo, lo bajaremos otra vez. Durante diez, quince, veinte segundos. Que simplemente recupere un poco temperatura y se encojan las piernas. Si os fijáis, cada vez se va poniendo un poco más rojo. Hasta que se ponga en su totalidad rojo. Y ahora volvemos a sacar y esperamos otra vez a que hirve y ya lo dejaremos definitivamente. Mientras tanto os voy a pelar el pepino. Voy a quitar un poco y lo vamos a ir cortando en daditos. Simplemente, con ayuda de un pelador, la piel es un poquito amarga. A veces está buena, se puede comer, pero bueno, te tiene que gustar un poco ese sabor. Si está macerada en vinagre, pues sí que es cierto que pierde ese amargor un poquito, entonces se puede comer más fácil. Pero tiene que tener una maceración un poco más prolongada de tiempo, que no sea simplemente dos minutos como lo vamos a tener hoy. Entonces, el pepino lo que vamos a hacer es cortarlo en daditos. Vamos a hacer unas láminas. Si os fijáis, y de estas láminas unas tiras. El pepino es uno de los productos que más combinan con el pulpo en Japón. En Japón hay unos pulpos chiquitines, que son muy chiquitines, que se comen vivos. Todavía incluso crudos, incluso vivos hay quien. Y allí se suele combinar mucho con el jengibre, el pepino y el vinagre de arroz. La salsa de soja también. Es un producto muy apreciado allí en Japón. Entonces, si os fijáis, inventaremos unos daditos y lo vamos a reservar también, mientras acabo de meter el último pulpo. El último viaje que le vamos a dar la última cocción y ya lo dejaremos cociendo. Hoy no lo vais a ver cómo lo sacamos, simplemente os lo voy a explicar. Para que veáis que hay que meterlo tres veces para conseguir que se nos enrollen las piernas y no se rompa la piel, que es muy gelatinosa. Entonces, la tercera vez ya lo dejaremos ahí. Y como pesa mucho y luego para extraerlo es difícil, yo me lo suelo dejar con el gancho aquí enganchado. Entonces me es más fácil. Lo digo porque a lo mejor en casa son pulpos más pequeños, más cómodos, pero si tuvierais algún día que hacer uno grande, pues bueno, es una pequeña idea. Vale, ya lo dejaremos, ya os digo, alrededor de unos 45-50 minutos hasta que podamos atravesarlo con facilidad con un pincho de madera. Una vez lo atravesemos con facilidad, ya lo podemos extraer agua con hielo. Este sería un método. El siguiente sería cocerlo unos 20-25 minutos y dejarlo ya enfriar en su propia agua. Lo que pasa es que sí que es cierto que es un poco más a ojo. A veces se te puede quedar duro como a veces pasarse. Digamos que no sueles... Siempre es un poco una lotería dependiendo del peso del pulpo. Y lo que vamos a hacer es pasar a emplatar. Emplataremos en este plato, pero lo que vamos a hacer es meter aquí una mezcla de la lechuga con el molde para que no nos manche el plato y podamos pasarlo ahí más limpiamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es esto. Es extraer este pulpo a un bol que me estaba colando y pondremos a macerar el pepino. Entonces, simplemente este pulpo que hemos tenido macerando, un poquito para que coja un poco el sabor al vinagre, a la soja. Este lo pondremos luego encima para que se nos vea el producto y se vea más bonito. Simplemente lo vamos a extraer de esta maceración y vamos a echar aquí el pepino para que nos coja ese sabor también. Lo vamos a mover un poquito. Simplemente para que coja un poco el sabor a esa vinagreta. Y ahora pasaremos a preparar la ensalada. Entonces, simplemente en un molde de aro, en un plato, le vamos a poner la lechuga mezclada un poco con los tallarines. Hay unos tallarines que venden de tinta de sepia, ya negros, que también le van muy bien para este caso. Pero porque podéis utilizarlos y ahora sí os evitáis un alioli, por ejemplo. Entonces, simplemente pondremos una cosita así, mezclado de lechuga con pasta. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es poner el aro cubierto con el pulpo. Quitar el cuchillo. Entonces, lo vamos a ir poniendo. Como va en rodajas, nos va muy bien. Lo iremos poniendo encima. Si os fijáis, aquí hay una ración bastante maja. Entonces, con esta cantidad, más o menos, no será suficiente. Y lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a este plato. Pero este plato lo que vamos a hacer es decorar un poco con los aliolis. Entonces, lo haremos un poco a ojo. Voy a usar muy poquito. Ya veis que la cantidad, pasa que hacer una cantidad mínima de alioli es complicado. Entonces, aquí pues para cuatro personas sí que habría, pero para una es demasiado. Entonces, simplemente pues vamos a decorar un poco con estos aliolis. Un poco a ojo. Se nos ha caído ahí. Pues ahí nos quedará. Simplemente es para manchar un poco el plato. Luego vamos a ponerlo encima y nos resaltará un poco el sabor. Un poquitín de alioli normal. Lo vamos a poner en el centro para que nos haga de base en la pasta. Porque por lo general tendemos a mezclar lo que comemos. Y esto lo pondremos encima. Sobre esto lo vamos a apretar un pelín para que se nos compacte la masa de debajo. Y lo que vamos a hacer es poner un poco el pepino. Este pepino que nos va a acompañar el pulpo. Y un pelín de la vinagreta, misma del pepino. Para que nos acabe un poco de aliñar la ensalada que va debajo. Y con este de pimentón lo iremos poniendo un poquito más por encima. También podemos poner algo suelto por ahí. Y ya los traeremos del molde con cuidado que no se nos desmonte. Y para acabar un poco, un toque más nuestro. Ese chorrito de aceite. Entonces, si os fijáis es una ensalada un poco diferente. Muy sencilla. No tiene mayor complicación que cocer el pulpo. Pero ya os digo, es algo complicado. Necesitas un poco de tiempo. Pero hoy en día podemos conseguir pulpos cocidos de calidad. Entonces, a veces, el complicarnos es porque nos gusta. Y aquí os dejo la ensalada de hoy. Sería una ensalada de pasta con pulpo y una mezcla de diferentes aliolis. Y todo marinado con una vinagreta de soja y vinagre de sushi. Esperar que os animéis a probarlo de una forma un poco diferente. Y que os guste. Venga, hasta la semana que viene. Más producción un dall31, más fuer de jóvenes. Lunaюда de tu al final. Más rawa de jac dime. Fja주세요. Más r Kaija. Más ramanür. Gracias por ver el video.